Caujul es uno de los seis distritos de la provincia de Yon y se encuentra a 3175 metros sobre el nivel del mar. Etimológicamente su nombre procede de una planta enredada llamada o cauchu. Posiblemente en la época pre-inca perteneció a la cultura chancay por los vestigios encontrados, como ornamentas, vasijas y huacos donde se puede apreciar el color marrón y negro muy utilizada por esta cultura. Se está llevando a cabo la festividad del Inca y sus payas, que es del 11 al 16 de octubre, dando la bienvenida a todos los asistentes y un agradecimiento a los funcionarios que han hecho posible esta fiesta. Hemos concluido, estamos próximos a concluir la Casa de la Cultura, donde estamos construyendo hospedajes y un buen inicio que fue esto de la gestión anterior de Don Omar Torres, que construyó un anillo turístico de Lancha, Caujul, Humoín, San Benito, Andajes y Churima. Este mejoramiento de la carretera nos va a servir que nuestros turistas vengan con todas las comodidades del caso y eso haría una invocación a todos los compoblanos de Caujul, Lancha y Agua, que se haga una construcción de hospedajes. Con lo que nosotros construimos en la Casa de la Cultura de repente no va a ser suficiente. Tenemos que prepararnos todo esto porque sabemos que la industria del turismo es muy importante y muy rentable y eso no contamina. Nosotros al ver el interés de quienes desean participar en esto, haremos pues talleres en la cual invitaremos a técnicos especialistas en el tema turismo, ya sea con un modelo de construcción para explicar por lo menos la rentabilidad que tiene el turismo y sobre todo no solamente esos pedazos sino en la parte de restaurantes, como se dice, donde puedan tener todas las facilidades el turista, porque si el turista llega a un lugar y es bien acogido y pasa un buen fin de semana, por decir, regresan, dándoles todas las comodidades del caso. En ese sentido hago esa invocación a todos quienes quieran invertir en turismo aquí en Caujul. Las tradiciones y la fe no están ausentes en ese distrito altoandino y en octubre cobra vida una de las festividades más importantes de su calendario. La fiesta costumbrista en honor a la Santísima Virgen de Huichita es quizá la celebración más importante del pueblo, ya que constituye un símbolo de unión, solidaridad y trabajo de todos sus pobladores. Lo que nos llama poderosamente la atención es que a pesar de ser una fiesta con título religioso, lo que muestra durante los días de festividad es una serie de ritos que marca la identidad del lugar y que paso a paso van dando forma a la representación final, que no es otra cosa que la captura del inca Atahualpa a manos del conquistador Francisco Pizarro ocurrida en Cajamarca. La celebración se inició el día jueves 11 de octubre con la reunión de los pobladores que representarán al inca Atahualpa, sus payas o mujeres acompañantes, Francisco Pizarro y sus vasallos. El viernes, además de la comida que se brinda y de la fiesta que se vive al compás de las orquestas durante todos los días, Atahualpa y Pizarro siguen dando vida a las escenas vividas los momentos previos a la captura final, pero junto a la tradición, el pueblo vive noches de fiestas al compás de bandas y artistas invitados para cada una de estas noches. Y como si la resaca solo afectara a los que vivimos al nivel del mar, la mañana siguiente el sol se impone sobre el cielo azul y todos continúan sus actividades con total normalidad. Muy temprano una banda recorre las calles recogiendo casa por casa a las mujeres que cumplirán con el rol de payas o acompañantes del inca, todas vestidas con los trajes típicos del lugar. Por la tarde otra orquesta ameniza el almuerzo, una comida distinta por cada día de fiesta, alimentos que van desde el pari y el mondongo y otros a base de toros o terneros. Todos acompañados de chicha de jora y cancha tostada. Toda esta celebración está a cargo de los llamados funcionarios que este año fueron Don Marín Salcedo, quien además personificará a Francisco Pizarro y Celsa Salcedo Cabello. Pero más allá de ellos, la festividad involucra a todo el pueblo, ya que muchos de ellos asumen tienen un rol en toda la representación. Vengo a decirte que pertenezcas al cristianismo, que seas un cristiano más. Te voy a entregar la Biblia para que lo leas. Venganza, venganza del cristianismo está en la tierra. El concurso de las cintas es una de las cosas que también llama nuestra atención. Cada cinta debe ser bordada con algo que represente a Caujul, y estas son previamente entregadas a quienes voluntariamente se comprometen a bordarlas con esmero. Para entender el por qué este pueblo representa la captura del Inca, debemos tener en cuenta que Caujul recibió la influencia de la cultura chimú y fue anexada al imperio incaico en la época del Inca Pachacútec. Luego de la conquista de los españoles, pasó a ser encomienda de Churín y como reducción de andajes, hasta que finalmente fue reconocida como unidad indígena el 22 de junio de 1721 durante el gobierno del Virrey Toledo. Según me contaban nuestros antepasados, mis padres y muchas personas más, la fiesta de la paya se inicia por la aparición de la Virgen en el sitio llamado Huicha, y la Virgencita lleva el nombre de Huichita. Entonces lo hacían volver de ahí porque se escapaba, se aparecía cada vez, lo llevaban. Y de ahí se inicia la payada, hace la festividad de las payas, que consiste con el Inca Atahualpa. La cumbre del evento llega cuando Pizarro empieza la persecución del Inca Atahualpa. Ambos personajes montan caballos elegidos como los mejores del pueblo, y que para la ocasión lucen adornados y llenos de colores, mientras de fondo se oyen los cánticos y lamentos de las payas. Más que un guión aprendido al pie de la letra, lo que hacen estos pobladores es relatar con su actuación y generación tras generación, un ritual que marca el inicio del fin del Imperio Inca. Es apenas en la última noche de la fiesta que todos acuden ante la imagen de la Virgen de Huichita, un último acto que sirve para otorgarle alimentos y ofrendas de su tierra y pedir la bendición que les permita mantener como hasta ahora, la fe, la costumbre y la tradición, y de esta forma proteger una memoria viva de lo que representan como pueblo. Gracias. 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 Gracias.